Me pidieron que cantara, por eso voy a cantar Me pidieron que cantara, por eso voy a cantar A ver si de esta manera mis penas puedo olvidar A ver si de esta manera mis penas puedo olvidar Me preguntan mi pasado y le doy a complacer Me preguntan mi pasado y le doy a complacer Le diré que estuve preso por culpa de una mujer Que me brindó su hermosura para tanto padecer Le diré que estuve preso por culpa de una mujer Que me brindó su hermosura para tanto padecer Si huelita verde, que verde te cojito Y así verdecita con gusto te cojito Si huelita verde, que verde te cojito Y así verdecita con gusto te cojito De la pita ni la cara si no se vayan a mirar De la pita ni la cara si no se vayan a mirar Porque el hombre más honrado A la casa del jabonero que a todos sabe esperar Porque el hombre más honrado que a todos sabe esperar Si huelita verde, que verde te cojito Y así verdecita con gusto te cojito Si huelita verde, que verde te cojito Y así verdecita con gusto te cojito ¡Eh bueno y así verde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!